Buenos días, buen día a toda la audiencia de Canal 6. Muchas gracias a ustedes por estar, porque siempre están. Uno los convoca, uno les dice, uno les acerca alguna noticia y ya están listos para brindarla, para compartirla con la comunidad. Me parece que es un buen servicio que prestan. Y dijiste muy bien, Eli, una linda e importante charla que se va a dar esta noche. Esta noche, vía Zoom, Rotary Club Salto va a contar con la presencia de María Alejandra Morales, oriunda de Salto, que, bueno, a través de su estudio, a través de su profesión, a través de su perfeccionamiento constante, ha llegado a niveles muy importantes de conocimiento y de trayectoria. María Alejandra es carrera base, digamos que es bioquímica, pero con orientación en virología, justo en este momento, virología. Pero no nos queda, bueno, eso es lo mínimo que tiene María Alejandra, porque en realidad María Alejandra ha estado en la dirección del Instituto Baistegui, de Pergamino, que todos sabemos la importancia que tiene, la importancia que tuvo el Maistegui. Ayer justamente fue el cumpleaños, era el cumpleaños de Maistegui, que por supuesto ha fallecido, ¿no? Pero ayer justamente fue el cumpleaños de él. Y bueno, todo lo que significa en investigación y en brindar esa investigación, ese estudio, transformarlo en cosas que pueden beneficiar a la comunidad. Y así es como va a estar para mostrarnos que desde salto uno se puede proyectar a donde quiera. Para mí esta actuación o esta charla de Alejandra implica muchas cosas. Yo sé que cuando la vea me voy a emocionar mucho, porque fue alumna, pero por sobre todas las cosas, más allá de su brillantez, porque si no, no podría haber llegado a donde llegó, quiero recalcar y resaltar un valor humano, que es lo que muchas veces nos falta, que es la humildad de Alejandra. Alejandra es una chica muy humilde, siempre lo fue, siempre fue brillante. Y bueno, cuando la convoqué de inmediato ni siquiera lo pensó, me dijo, sí, Azucena, ¿cómo no voy a darla? Yo entiendo que viene, es decir, a través de internet, de lo que fuere, está en su cuna, ¿no? Está en salto. Así que yo por eso quiero hacer esta invitación muy especial, porque más allá de que podamos resaltar, el currículum es inabarcable de Alejandra. Ella, yo lo tengo, ¿no? Pero es imposible que yo diga y pueda resumirlo. Solamente puedo decir, sí, bueno, con su especialización en virología, con publicaciones en revistas científicas, colaboración en libros, docente universitaria, como para hacer una cosa global. Pero leer ese currículum, y te debes de llevar una... Sí, no, sí me llevó una hora, me parece. Y no solamente en Argentina, sino también en América. Así que Rotary Club se enorgullece de presentar una hija de salto, que, bueno, que a través de su esfuerzo, porque si bien era brillante, todo significa un esfuerzo, llegar a donde llegó, así que a través de su esfuerzo, de su tesón, de su trabajo, se ha destacado en un área como es el área salud, que nos interesa a todos. Pero por allí, ahora porque está esto de la pandemia y del coronavirus, pero si no por allí es capaz que hasta pasa desapercibido, porque su estudio, uno no lo palpa permanentemente, como por ejemplo palpa lo de Facundo Manes, que además tiene otro tipo de personalidad, y es mucho más, no sé cómo, es mucho más carismático. Pero Rotary Club, vuelvo a insistir, se complace en presentar a partir de las 20, entre 20 y 20 y 30, hoy, jueves 27, esta charla para que todo aquel que esté interesado, todo aquel que fue compañero de María Alejandra, pueda compartir este momento con ella. ¿A través de qué medios nos tenés que aclarar bien para que la gente esté al tanto? 20, 30 horas del día de hoy, ¿a través de qué medios? Va a ser a través de Zoom. Lo que sucede es que aún en este momento no tengo la dirección. ¿Por qué? Porque, para que no se nos interrumpa, porque viste que si Zoom por allí se te interrumpe a los 45, 50 minutos, el distrito rotario nos va a prestar el institucional, ¿no es cierto? Pero todavía yo no lo tengo. De todas maneras, dentro de un ratito, tal vez dentro de 10 minutos, lo tenga y te lo pase como para que lo des. Pero caso contrario, comuníquense con el Facebook de Rotary Salto, o con la página rotaria, o conmigo, o con cualquier rotario que conozcan que va a tener esa dirección un ratito antes de comenzar. Porque ya te digo, ha habido cosas muy feas, sí, no sé, gente que entra donde no le corresponde para hacer lo que no le corresponde, para ganar no sé qué. Y para arruinar al pobre que está dando la charla o la disertación o el conversatorio o lo que fuere, y bueno, hay que hacer quedar mal a la institución. Por eso lo tenemos medio guardadito. Bueno, muy bien, entonces. Vamos a entrarnos seguramente, enterarnos de esta dirección unos minutos antes de lo que va a ser este momento de charla a través de Zoom. Sí, sí, yo prometo e insisto, es entre las 20 y las 20 y 30, porque nosotros los jueves nos reunimos todos los jueves a las 20, así que por ahí la cartelería que ha salido dice 20, pero también tenemos que tener en cuenta que en este momento los negocios están cerrando a las 20. Entonces, como para darles un poquito, a lo mejor nosotros hacemos rápidamente los temas más importantes para tratar en ese rato, y a las 20 y 30 ya podernos sentar, bueno, sentados vamos a estar, disponernos a escuchar a María Alejandra Morales. Bueno, muy bien, Asu, muchísimas gracias. Están todos invitados entonces a esta importante charla y sobre todo importante en este momento. Muchísimas gracias. No, 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 gracias nuevamente a ustedes y a la disposición que ustedes siempre muestran.